Alianza Petrolera enfrentará este sábado a partir de las 4 de la tarde a Deportes Tolima en el Estadio Manuel Murillo Toro. Darle gracias a Dios por estos dos triunfos tan importantes que han sido para nosotros en la parte anímica. Segundo, Tolima es un equipo muy fuerte, un equipo físico, un modelo claro, el cual interpreta y ejecuta de la mejor manera, por algo es el campeón del fútbol colombiano. Alianza marcha cuarto en la tabla general de posiciones. El equipo suma 6 puntos y enfrentará al actual campeón de la liga. Va a ser un partido muy difícil, pero este equipo Alianza Petrolera va a salir a proponer y a contrarrestar todo ese potencial que ellos tienen. Tres novedades tendidas al equipo, la convocatoria de John Pérez, el regreso de Freddy Flores y la convocatoria de Jairo Molina. Positiva, pienso que de igual manera mentalizándonos y visualizando lo que se viene, que va a ser un partido agradable, un partido bastante bueno, dos equipos que juegan bien a la pelota y colocándonos a tono para lo que se viene. Bueno, ha sido un día muy corto de preparación, pero igual es de abusar detalles. Lo hemos visto con el profe, por ahí mejorar lo que ese partido no hizo falta y corrigiendo eso seguramente irlo a aplicar a Jan Ibagué. Yo creo que el equipo está bien, lo demostró estos dos partidos, seguramente con muchas cosas por corregir y sabiendo que el sábado se viene el último campeón, un gran rival en la cancha de ellos, pero nosotros vamos a trabajar para hacer lo nuestro y traernos los tres puntos de ellos. El rival de Alianza viene de caer en condición de visitante enfrentando al Atlético Nacional. Por su parte, Alianza viene de sumar de visitante Tolima Alianza, el compromiso que abre la jornada del sábado.